Sin más, le doy la palabra a la doctora Marisol Ángeles. Nada, iba a decir dónde eres, pero ya lo saben, para los que llegaron al principio, es investigado el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias. Pues estuvo muy bien que haya sido tu mujer, porque habla todo en marco teórico, sin querer que… Entonces, bueno, pues también, evidentemente, agradecer a Jean la invitación, al CEIH, la hospitalidad, y pues a ustedes, su tiempo y su disposición, a los que nos siguen también por YouTube y a quienes están aquí presencialmente, pues por estar acá esta tarde. Entonces, bueno, estuvo muy bien, discutíamos quién empezaba y decidimos que iniciara Santiago, y creo que, sin querer, fue muy bueno, porque justo abordó un poco el marco conceptual y el marco teórico de lo que está, pues detrás de lo que vamos a tratar de colocar en este momento, que es justamente esta relación entre el derecho ambiental y la crisis climática. Y yo les voy a mostrar ahora un rostro un tanto distinto de cómo el derecho ambiental se involucra e incide de manera directa en esta gestión de esta crisis climática y al final esta crisis climática no solo está en la atmósfera, no solo está en los océanos, no solo está en las negociaciones internacionales, está en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras localidades, en cada una de nuestras políticas, y tiene rostro y se, digamos que se muestra de una manera muy dolorosa en condiciones de mayor vulnerabilidad social y económica, que es un poco lo que voy a tratar de mostrarles acá. Y bueno, pues como premisa número uno, quiero que reconozcamos que México es un país altamente vulnerable al fenómeno del cambio climático y que como sociedad somos responsables con esta carga antrópica pues de este fenómeno, de la aceleración de este fenómeno. Ayer escuchábamos a Greta, un poco escalofriante, sus expresiones, su reclamo, y creo que es bastante legítimo. Esta imagen es únicamente para que veamos la trayectoria de huracanes a los que está expuesta el Estado mexicano, tormentas y huracanes. Y entonces, pues sí somos bendecidos por estar en medio de dos océanos y somos un país megadiverso y somos un país biocultural y todo esto son grandes bondades de las que gozamos, pero también somos un país fuertemente azotado por estas manifestaciones de la naturaleza. Este mapita, que pues ya saben todos los que somos de aquí, ya medio lo conocemos, pues es el mapa que hizo el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en 2013 para mostrar cuál era la mayor vulnerabilidad de los municipios en México. Y creo que la gran virtud que tuvo fue mostrar que no solamente la vulnerabilidad al cambio climático está en las costas, que era algo que incluso en el gobierno no tenían claro. El gobierno estaba centrado en la gestión del riesgo climático en las zonas costeras porque según ellos, ahí era donde estaba la mayor vulnerabilidad. Y entonces, pues este mapa lo que visibilizó es que no necesariamente sucede así. También tenemos este mapa de zonas propensas a inundaciones y también es evidente que el problema, pues si bien lo tenemos en zonas costeras, no solo está en las zonas costeras. Esto habla de que tenemos que tener una política climática integral y a base de información científica para poder realmente gestionar los riesgos a los que estamos expuestos. Y luego aquí tenemos otra premisa que es el famoso abordaje de la política en torno a los desastres naturales asociados al cambio climático. Y lo primero que yo quiero preguntarles es, ¿ustedes creen que existen los desastres naturales? Más arriba quien dice que sí. Más arriba quien dice que no. Bueno, pues efectivamente es un tema que todavía no nos ponemos de acuerdo, pero los desastres naturales no existen. Lo que tenemos es un desastre socialmente construido, que tiene que ver con una serie de factores que involucran un fenómeno, en este caso hidrometeorológico, una alta vulnerabilidad social asociada a los ecosistemas que enfrentan este fenómeno. Entonces, ¿qué hay detrás de estos elementos? Hay una mala política pública de ordenación territorial, hay una mala política pública de supervisión de los asentamientos irregulares, hay un incremento de las zonas de riesgo que son ocupadas por personas que viven en condiciones de precariedad. Y entonces lo que tenemos es que realmente estamos sentando las bases para que tengamos todos los elementos de la fórmula que nos den como resultado el desastre. Y como siempre es padre echarle la culpa a alguien, pues qué mejor que a la naturaleza, que no se va a poner al tú por tú con nosotros para demostrarnos que no es la responsable del desastre. Pero en realidad, pues los desastres los construimos nosotros a partir de la política pública, a partir de la regulación o la desregulación, y a partir de la falta de cumplimiento de la normatividad y de la política pública. Ahora, ¿cómo visibilizamos estos resultados de estos desastres? Pues finalmente tenemos una parte humana, pero también tenemos la parte institucional, la parte de infraestructura, las actividades económicas y las personas en sus condiciones más básicas. Entonces, estamos hablando de acciones humanas, de impactos ambientales, pero también de afectaciones humanas. Y entonces es aquí donde uno empieza a preguntarse toda esta gestión de la política internacional, de los instrumentos internacionales, de los acuerdos, de los instrumentos jurídicamente vinculantes, pero también de los instrumentos de soft law, que están orientados a que los países tomen decisiones en ciertos sentidos cuando hay, pues, digamos, ciertos consensos a nivel internacional. Y entonces aquí vemos esta lámina, fíjense, es del gobierno actual y vean su encabezado, nos dice desastres en México, impacto social y económico. Y lo que nos está mostrando esta lámina, que a lo mejor no se alcanza a ver porque, pues, la letra es pequeña, pero es que realmente los impactos económicos asociados a efectos o fenómenos hidrometeorológicos es bastante alta, va en constante aumento a lo largo de los años y en realidad tienen una componente social y económica muy importante. Esta cuantificación de los desastres, pues, tiene esta componente social y económica que les decía de manera relevante. Ahora bien, ¿cuáles son las bases del derecho ambiental en México que están de alguna forma soportando todo el derecho que se desarrolla en torno a la gestión del cambio climático? Nosotros no tenemos un derecho climático, tenemos un derecho ambiental y dentro del derecho ambiental está, pues, el cambio climático. Primero tenemos una base constitucional que reconoce, pues, desde el artículo primero, los derechos humanos para todas y todos, que reconoce los tratados internacionales que han sido firmados y ratificados por el Estado mexicano como parte propia de la Constitución e incluso bajo ciertos supuestos interpretativos podrían estar por encima de la Constitución si estos instrumentos otorgan una mayor garantía y protección a los derechos. Tenemos el artículo cuarto constitucional que reconoce el derecho a un medio ambiente sano y también el derecho al agua y al saneamiento. ¿Y por qué es tan importante esta mancuerna del derecho al agua y al saneamiento? Porque si nosotros vemos cuando estamos en un evento climático extremo, pues, generalmente son los recursos que se ven afectados de manera inmediata. Tenemos además la salinización de los cuerpos de agua, la intrusión salina por el avance del nivel del mar o por la sobreexplotación de los propios pozos y esto está incrementando a su vez la vulnerabilidad hídrica de las personas. En condiciones de cambio climático, pues, esto se exacerba. Algo interesante de este propio artículo cuarto es que se reconoció el daño ambiental como una posibilidad de exigir su reparación, cuestión que es bastante reciente en nuestra Constitución y además la obligación del Estado de garantizar estos derechos. Cuando nosotros tenemos un catálogo de derechos, pues, es un avance, pero no basta tener un catálogo de derechos. Hay que trabajar en la ejecución, en la implementación de este catálogo. Además, digamos que de manera paralela, tenemos como soporte al derecho ambiental en México algunos instrumentos internacionales. Si bien la Convención Americana sobre Derechos Humanos no hace referencia expresa al derecho al medio ambiente sano, sí lo hace su protocolo adicional que se adoptó en 1988, concretamente en su artículo 11 se refiere a este derecho al medio ambiente sano y también alude al derecho al agua y al saneamiento. Y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales nos habla del derecho a una mejora continua de las condiciones de existencia. Ya el profesor Santiago nos hablaba justamente de la progresividad y la no regresión de los derechos. Y aquí es donde están apuntalados, en estos pactos está apuntalada esta obligación de progresividad, de ir avanzando en la garantía de los derechos. Sin embargo, cuando uno analiza nuestro catálogo de derechos y luego el nuevo planteamiento de la política pública parece ser que estamos retrocediendo y entonces parece que en lugar de apuntar y abonar hacia la progresividad, estamos abonando hacia la regresión. ¿Cómo es posible que tengamos una serie de compromisos adoptados en el marco del Acuerdo de París, de reducción de emisiones y además tengamos un compromiso de reducción de carbono negro? Y por otro lado, estamos impulsando con toda la energía y toda la fuerza a acabarnos los combustibles fósiles. O sea, eso es una cosa esquizofrénica porque no podemos lograr las dos cosas de manera paralela o de manera simultánea. Pero bueno, hacia allá estamos. Un día nuestro gobierno dice no al fracking, mañana dice bueno, sí, pero en ciertas condiciones. Pasado vuelve a decir que siempre no, pero luego da un presupuesto para. Entonces realmente no tenemos claro hacia dónde vamos. Mencionaba Jean justo el artículo de nuestro secretario de Medio Ambiente. La verdad es que da un poco de tranquilidad saber que una persona preparada y comprometida está al frente de la secretaría. Luego lo que da duda es hasta dónde lo van a dejar hacer efectivamente su trabajo. Luego no es un tema de capacidades, sino de posibilidades. Este tema ya se había tocado de alguna manera por el profesor, cuando estamos hablando de los derechos de acceso, estamos hablando de esta triada del derecho ambiental que involucra el derecho de acceso a la información para que una vez que tengamos información estemos en posibilidad de participar y ya que participamos, podemos reclamar el acceso a la justicia si esta participación se ve mermada o se ve truncada. Recordemos hoy que muchas veces los activistas ambientales desafortunadamente están siendo violentados y no es que incluso asesinados. Entonces no es fácil enarbolar la lucha ambiental, no es fácil defender derechos ambientales porque se empieza a criminalizar esta acción, se empieza a criminalizar la protesta y entonces resulta que ahora ser un defensor ambiental es una actividad de alto riesgo. Hay que realmente valorar si hay que ir por ahí o no. No obstante, hay que reconocer que esta triada de derechos que ya como decía el profesor pues está en una convención robusta en Europa, a partir del convenio de Aruz y nosotros ahora tenemos el acuerdo de Escazú, tendríamos que empezar a preguntarnos ¿por qué no lo hemos ratificado? ¿Por qué tenemos tanto temor a ratificar un instrumento? Si ya está allí justamente en la declaración de Río este reconocimiento, pues porque no es lo mismo tener un acuerdo declarativo, declarativo, que no genera responsabilidad en el contexto internacional de los estados, a tener un instrumento jurídicamente vinculante por el cual se puede imponer una sanción al estado a partir de la violación de estos derechos. La segunda premisa es pues que el marco jurídico para la protección del medio ambiente es concurrente e incorpora la regulación del cambio climático. ¿Qué significa que sea concurrente? Pues en realidad a ver, a ver, a ver si la mano a quien no es abogado porque igual nos ahorramos eso. Ah, bueno, entonces sí lo decimos. Y a lo mejor nuestros youtubers tampoco son todos abogados. Bueno, significa que cuando hablamos de una materia concurrente implica que a su ejecución van a participar los tres órdenes de gobierno. En este caso, pues la federación, los estados y los municipios se involucran de manera diferenciada pero se involucran en los fines y en el objeto de la propia regulación en materia de cambio climático. ¿Y esto qué implica? Pues implica que tenemos la ley que en todo el mundo se ostenta como la Ley General de Cambio Climático que es el ejemplo para muchos países que parte de esta base constitucional de la protección del medio ambiente, de esta convención marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de la que somos parte, del Acuerdo del París, incluso la Agenda 2030 retoma algunos postulados pero significa que tenemos en el ámbito federal diversas leyes involucradas con el tema como es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, la Ley de Aguas Nacionales, la propia Ley General de Protección Civil, la Ley General de Cambio Climático, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General de Turismo y entonces uno ya no entiende dice, pues no, que íbamos a hablar de la Ley General de Cambio Climático, pues sí, pero el tema es que el cambio climático no es un problema vertical y autónomo, es un fenómeno complejo que involucra gestión de residuos, que involucra manejo de cuencas, que involucra ordenación territorial, que involucra usos de suelo y una serie de elementos donde uno empieza a tratar de desagregar la complejidad del tema y está bastante difícil, luego si eso es en el ámbito federal y todo eso hay que bajarlo a los tres órdenes de gobierno, entonces tenemos el ámbito estatal con esas mismas regulaciones y a su vez tenemos el ámbito municipal o local que también tendría que estar regulando en las materias que la propia Constitución y estas leyes les facultan. Algo bien importante que creo que se ha desdeñado es el tema de los atlas de riesgo, nosotros en la Ciudad de México a partir de los eventos de 2017 todo el mundo dijimos ¿dónde está el atlas de riesgo? Queremos conocer el atlas de riesgo, queremos saber dónde estamos parados, pues en realidad los atlas de riesgo son una obligación que deberían cumplir todos los ámbitos en los tres niveles de gobierno, pero no sólo como un elemento aislado de aquí está el atlas de riesgo, sino como el insumo que permita la definición del desarrollo de ese lugar. O sea, a partir del atlas de riesgo yo voy a establecer en mi reglamento de construcciones y en mi ordenación del uso de suelo que sí y que no puedo hacer y en dónde y cómo. Esto a su vez se tiene que traducir en los programas de ordenamiento ecológico y en los programas de desarrollo urbano, que ese es otro tema donde tenemos dos instrumentos de ordenación territorial con vocaciones contrapuestas desde el derecho con lógicas diversas mientras el de ordenamiento ecológico quiere una protección obviamente del territorio para la conservación, pues el de desarrollo urbano quiere más casas, más edificios, más centros de desarrollo económico, entonces las lógicas de los dos instrumentos no dialogan, pero el territorio es el mismo. Entonces ahí tenemos un problema de política pública, ahí tenemos un problema de organización del derecho. Si tratamos a su vez de desagregar esta ley marco, que es la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, pues a su vez, como les decía, tenemos una serie de legislaciones sectoriales con sus respectivos reglamentos y por ejemplo en materia de la ley general de cambio climático tenemos el reglamento del registro de emisiones y transferencia de contaminantes y es el único reglamento que tenemos y ahorita estamos trabajando con los lineamientos para la comercialización de emisiones, pero son unos lineamientos. Quiere decir que tampoco tenemos muy claro desde la política nacional por dónde le queremos entrar, digamos, con definición a la regulación del cambio climático. Y luego tenemos nuestra famosa ASEA que la verdad el acrónimo me genera un ruido horrible. ¿Cómo se puede llamar ASEA a algo que es tan sucio? O sea, es la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos que estrictamente hablando debería ser ANSIPA y no ASEA, pero se oía tan feo ANSIPA que su director dijo no, mejor ASEA. Y esta es la agencia que se creó de manera exprofeso con la reforma energética en el 2013 para ponerle su alfombra roja al sector hidrocarburos y pasara por una ventanilla especial sin tener que entrar al procedimiento que ya existía en el ámbito normativo mexicano que era la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental que tenía un área de hidrocarburos y que lo único que se debió de haber hecho era fortalecer esa dirección con más elementos si queríamos potenciar el asunto. Pero pues no, les hicimos una agencia ad hoc. Ahora, ¿qué busca la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente? Para que veamos cómo se vincula el derecho ambiental con el derecho climático. Y es garantizar el derecho de todos a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo, salud y bienestar, lograr el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y estando con énfasis en la restauración del suelo y demás recursos naturales, siempre buscando una compatibilidad con los beneficios económicos y con la propia preservación de los ecosistemas. El control de la contaminación del agua, del aire y del suelo y el establecimiento de medidas de control y seguridad para garantizar la aplicación de la propia ley y de las disposiciones que de ellas deriven con la respectiva imposición de sanciones administrativas. Yo no sé quién de aquí de ustedes pronto se ha puesto a explorar las disposiciones administrativas de carácter general del sector hidrocarburos, pero muchas de esas disposiciones administrativas que son instrumentos normativos de regulación carecen de sanción. Y entonces cuando uno se pregunta ¿y entonces qué pasa si no la cumplo? Nada. Entonces, ¿cuál es la lógica? Es que estamos en las mejores prácticas internacionales. Es que como el sector hidrocarburos está operado por empresas transnacionales, ellos tienen buenas prácticas y estamos apelando a que apliquen sus buenas prácticas que pueden ser incluso mejores que nuestras disposiciones administrativas. Y entonces yo digo ¿y para qué nos desgastamos en tener una disposición administrativa de carácter general si vamos a estar apelando a sus buenas prácticas internacionales que en teoría podrían ser mejores? Obviamente eso no está abonando a la construcción fuerte de un derecho ambiental que consolide el derecho climático. Entonces, bueno, pues sí, bienvenidos. Este es México mágico donde todo es posible. Y aquí, por ejemplo, nuestra nueva ley general de cambio climático, bueno, nueva de 2012, nos dice que entre sus fines está regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático y además reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas frente a estos efectos adversos del fenómeno, así como crear y fortalecer capacidades nacionales de respuesta. lo que está aquí detrás otra vez es la cara, la vulnerabilidad, las personas. Si nosotros revisamos la estructura institucional de la ley, es una cosa horrorosa. Si fueran abejitas estaría muy bien porque funcionarían esos paneles, pero en realidad no son abejitas y en México entre más estructuritas así tenemos, es más complejo el control y más compleja la operación. Por ahí hay un dicho que dice que si quieres que algo no funcione, crea una comisión intersecretarial, ¿no? Y pues nuestro mejor ejemplo es nuestra comisión intersecretarial de cambio climático, donde hay una representación de todas las secretarías de Estado, pero no hay una articulación de esfuerzos. O sea, allí cada vez que se reúne la SIC, lo que hace es cada secretaría se sienta y va a presumir lo que hizo en materia de cambio climático, pero no hay un diálogo entre ellas para dedicar esfuerzos conjuntos a tratar de lograr un objetivo común. Cada una tiene sus objetivos y cada una presume los logros de ese objetivo. Entonces, ahí tenemos un error de definición y de articulación de la SIC y por lo tanto de resultados de la SIC. Luego tenemos la obligación de los gobiernos estatales, de las autoridades municipales, ¿no? Y de un consejo de cambio climático que va y viene, que existe y desaparece y que regresa, ¿no? Es una cosa ahí medio fantasmagórica. Cuando nosotros revisamos la estrategia nacional de cambio climático, pues vemos que tiene los componentes tanto de adaptación como de mitigación y otra vez en los componentes de adaptación pues está esta reducción de la vulnerabilidad y el aumento de la resiliencia, ¿no? Que hablando, como decía el profesor Santiago, nos empezamos a robar los conceptos de otras ciencias, ¿no? Y ahora somos resilientes y somos sustentables y somos… Y ahí vamos, ¿no? A estar arropándonos de todos estos conceptos pues para tratar de construir un marco conceptual de lo que queremos garantizar y lograr. Y entre nuestros avances nacionales, si lo tratáramos de ver en una línea del tiempo, pues digamos que sí nos podríamos sentar a presumir que tenemos esfuerzos realizados en la materia. Pero a ver, de esos esfuerzos realizados y materializados en estrategias, en programas, en leyes, ¿cómo se han traducido en la realidad, en la facticidad, para reducir realmente esa vulnerabilidad y para cumplir los objetivos planteados desde un inicio? Recientemente, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático realizó la evaluación estratégica del avance subnacional de la política en materia de cambio climático. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, pues ver cómo realmente esta política que es concurrente había bajado a los ámbitos subnacionales, es decir, estatales y municipales y había decantado en resultados. pues si ustedes ven ahí el mapita, pues tiene unos colorcitos de algunas entidades que eligieron y luego de esas entidades algunos municipios, ¿no? Y pues no sé por nada, pero los resultados son bastante tristes. Esto quiere decir que la política de cambio climático está totalmente federal, o sea, materialmente federalizada en la práctica, en los ámbitos locales hay muy poco esfuerzo y la justificación siempre de los municipios es que no tienen recursos para eso. Si uno va por ejemplo a los ámbitos municipales te encuentras que el regidor de salud es el regidor de salud, ecología y turismo. Además es el compadre del presidente municipal que dicho sea de paso estudió odontología. Entonces uno se queda esquizofrénico, realmente dices ¿esto qué es? Y en el siguiente municipio que vas, pues el regidor que tiene a cargo las cuestiones de cambio climático es el regidor de ecología, sustentabilidad y medio ambiente. Y pues también él a lo que se dedica es que el hombre es ganadero. Entonces dices, bueno, es una actividad legítima, está muy bien, pero ¿dónde está esta compatibilidad con tu función y la formación que ello exige? Entonces, pues sí tenemos problemas graves. Ahora, si vinculamos este derecho ambiental con la crisis climática, pues tenemos que hay una relación muy estrecha entre el cambio climático, la gestión de riesgos y la prevención de desastres. Según el CENAPRED, el impacto de las variaciones climáticas pone en peligro el desarrollo económico y social y aumenta la vulnerabilidad de la población y del medio ambiente. Y eso, pues es algo que nosotros podemos advertir cada año en las noticias, ¿no? Con los eventos que suceden a lo largo y ancho del país. ¿Y cuáles son estos componentes de la vulnerabilidad? Pues hay factores físicos, ambientales, económicos y sociales que van, como lo vivimos en la Ciudad de México, desde la calidad de las construcciones, la infraestructura crítica, el crecimiento y la densidad poblacional, los factores ambientales, el acceso al agua, el uso del suelo, la vegetación, la deforestación, la estabilidad del ecosistema. Ahora estaba escuchando hace unos días que decía no tales los árboles porque eso pone en riesgo tu comunidad, porque las raíces sostienen el suelo y si tú talas te pones en riesgo, construye tu seguridad a una onda así. Pues qué bueno que le están informando a la gente que talar no sólo es quitar el árbol o hacer el negocio con la tala clandestina, sino implica construir el riesgo, abonar a la vulnerabilidad. Entre los factores económicos, pues también evidentemente están los estatus socioeconómicos, la pobreza y la nutrición, el acceso al crédito, a los préstamos, el acceso a recursos y servicios, los incentivos y sanciones para la prevención, la investigación y desarrollo. Si ustedes se fijan y tratan de desagregar los componentes de la vulnerabilidad, podríamos tener claramente la agenda 2030 ahí. En muchos de los elementos podríamos estar diciendo este va en el objetivo 1, este va en el 7, este va en el 8. Los factores sociales que implican sistemas de saberes tradicionales, como decía el profesor, tratándose de pueblos y comunidades indígenas, tratándose de un país como el nuestro, que es rico bioculturalmente, pues también tenemos una gran riqueza de saberes o de conocimientos tradicionales asociados a la gestión del territorio, asociados a la gestión de los ecosistemas, aunque tampoco existe esta realidad que a veces nos quieren vender, que los pueblos tienen esta relación estrecha y unívoca y que son los que protegen y conservan todos el ambiente. O sea, no es cierto, no es así tan tajante. También están los pueblos que devastan, que destruyen, que no saben, que no tienen información, que se ponen en riesgo justo por la falta de conocimiento, pero ahí es también donde tenemos la obligación desde la política pública de incidir, de informarles, de ayudarles a tener elementos. Los derechos humanos que cada vez están más socializados, pues también juegan. Ahora, ¿cuáles son estos ámbitos de adaptación ante el cambio climático que están desde la Ley General de Cambio Climático y que están obviamente en el derecho? Pues es la gestión de los recursos hídricos, la gestión integral del riesgo, la gestión de la energía, la industria y los servicios, el manejo de residuos sólidos municipales, los aspectos de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y acuacultura, salubridad en general e infraestructura de salud pública, ecosistemas y biodiversidad, con especial en zonas costeras marinas y de alta montaña, semiáridas, desérticas y recursos forestales. Solo si nosotros vemos ese ícono, podemos advertir la diversidad de ecosistemas que tenemos y la importancia que cada uno de ellos tiene en el rol de la gestión del riesgo en materia de cambio climático. Y obviamente el ordenamiento ecológico del territorio, los asentamientos humanos y el desarrollo urbano. Yo espero que cuando me muera ya podamos tener un único instrumento de ordenación territorial que involucre todos los aspectos y que no sigamos en el divorcio de por allá lo ecológico y por acá lo urbano. Ahora, entre las acciones a implementar para esta adaptación o para estas medidas de adaptación, pues tenemos este que ya habíamos mencionado, elaborar y publicar el atras de riesgo que considere los escenarios, fíjense, así está en la ley, dice que considere los escenarios de vulnerabilidad actual y futura. Si es actual, ¿por qué hablamos de escenarios? Pero bueno, también ahí te das cuenta que luego en la redacción de las leyes le corres y se te van cosas, ¿no? También se habla de utilizar la información contenida en el atras de riesgo para elaborar los planes de desarrollo urbano, implementar los programas de fortalecimiento de capacidades que van desde educación, acceso a la información y comunicación y el tema de comunicación también implica la comunicación de riesgos. La gente tiene derecho a saber que vive en una zona de riesgo, tiene derecho a saber qué debe hacer en caso de que se presente o se materialice una emergencia o un evento. También se habla de recaudar recursos para la protección y reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables y de establecer planes de protección y contingencia en destinos turísticos. Formar recursos humanos especializados ante fenómenos meteorológicos extremos y elaborar diagnósticos de daños en ecosistemas hídricos, así como promover el aprovechamiento de fuentes superficiales y subterráneas de agua, fortalecer la resistencia y la resiliencia de los ecosistemas terrestres, playas, costas y zona federal marítimo terrestre, humedales, manglares, arrecifes y ahí toda la lista. Y mejorar los sistemas de alerta temprana. Esto es algo también muy importante. Mejorar los sistemas de alerta temprana y las capacidades para pronosticar escenarios climáticos. Esto nos habla otra vez, nos conecta con el derecho a saber. El sistema de alerta, ahora cómo nos ponemos cuando tiembla y no suena la alerta. Es que no sonó la alerta y estamos todos enojados. Pues no sonó porque el epicentro fue en otro lugar y nada más estamos conectados con cierta zona. ¿Qué quiere decir? Pues que ya la alerta nos está sirviendo de alerta para ver qué hacemos. Yo cuando veo esa zona como la zona de menor riesgo me pongo a pensar ¿será? ¿Será que yo me pararía junto a ese ventanal cuando empieza un movimiento telúrico? Pero bueno, evidentemente los sistemas de alertamiento son muy importantes. Los sistemas de alertamiento para cuando la gente tiene que evacuar su comunidad porque viene una tormenta, porque la presa se va a desbordar son fundamentales para solventar sus vidas. Y en este contexto es bien importante que veamos en esta concurrencia de los tres órdenes de gobierno que a los municipios les corresponde formular, conducir y evaluar la política municipal en materia de cambio climático en concordancia con la política nacional y estatal. Asimismo, les corresponde promover el fortalecimiento de capacidades institucionales, sectoriales para la mitigación y adaptación del cambio climático, realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población y gestionar y administrar recursos para ejecutar acciones de adaptación. Aquí les quiero contar más como un tema de trasbambalinas. La Secretaría de Turismo realizó diversos estudios sobre vulnerabilidad ante el cambio climático en sitios turísticos estratégicos por un tema de ser el lugar donde recibe México gran parte de las divisas después del petróleo, entonces se querían proteger estos sitios y lo primero que hicimos fue una encuesta para preguntarle a la gente dígame tres palabras en las que piensa cuando escucha cambio climático. No se imagina la cantidad de cosas que la gente respondía desde maldición, demonio, huarache, inundación, extremos, frío, calor, pero al final lo que nos daba la encuesta es que la gente no tenía claro qué era cambio climático, tampoco tenía claro qué hacer ante el cambio climático y lo más grave de todo era que eso era la población en la calle pero los funcionarios tampoco sabían qué era cambio climático. Cuando les decíamos que les íbamos a hacer una entrevista sobre, nos decían no nos puede mandar la entrevista por correo antes para que cuando usted llegue ya la tengamos respondida. Entonces le decíamos no, ¿qué cree? Y no nos podría como dar una orientación sobre qué va a ser, ¿no? Entonces, como veían que el estudio era sobre cambio climático pues esa respuesta la tenían pero cuando les preguntabas cualquier otra cosa asociada ahí ya no tenían ni la menor idea de lo que estaban hablando y eran los responsables de la política pública en materia de cambio climático local. Ahora bien, si nosotros pensamos otra vez como les mostré al principio en realidad el tema del cambio climático no está solo en la ley de cambio climático y esa es otra cuestión que tenemos todo sectorizado. Si nosotros revisamos la ley general de protección civil pues evidentemente se habla de una estrategia para reducir los impactos de los desastres de origen hidrometeorológico y también se habla de la adaptación como un proceso cuyas acciones deben ser revisadas periódicamente a la luz de nueva información. Decía el profesor esto es dinámico, la ciencia cambia, la ciencia avanza, a veces retrocede, pero se mueve y en este sentido también la adaptación pues ese es un proceso dinámico y las políticas públicas en materia de protección civil se diseñan considerando el Plan Nacional de Desarrollo que si hoy revisa uno nuestro Plan Nacional de Desarrollo es un poco vergonzoso, que ahí uno se encuentre en el propio Plan Nacional de Desarrollo el tren maya o la refinería de dos bocas, decir, ¿esto qué es? Pero bueno, pues sí, esto es nuestro Plan Nacional de Desarrollo. El Programa Nacional de Protección Civil también se involucra de manera directa y lo que buscan es identificar entre sus prioridades los análisis de riesgos en el contexto local para diseñar esta gestión integral de riesgos que en estricto sentido es una acción clara de adaptación al cambio climático y no está en la ley de cambio climático, está en la ley de protección civil. Los atlas de riesgo otra vez se reiteran como este instrumento clave para la definición de acciones y para la reducción de riesgos de desastres de todo tipo, no solo hidrometeorológico y esta gestión integral del riesgo pues requiere de crear y promover así como de ampliar el marco jurídico orientado a esta gestión integral de riesgos, identificar las amenazas locales, diseñar y poner en marcha medidas de adaptación al cambio climático y fomentar la participación en las medidas de adaptación de actores públicos y privados en el municipio, esto de empoderar a los jueces pues es empoderar también a los tomadores de decisiones pero también es empoderar a la sociedad, a las personas y construir sociedades y sectores productivos resilientes al fenómeno del cambio climático. La ley general de protección civil nos señala que estados y municipios deben de integrar la adaptación al cambio climático a través de sus instrumentos de política pública y son estos instrumentos de los que hemos venido hablando, atlas de riesgos, programas de desarrollo urbano, programas de ordenamiento ecológico y uso de suelo. Entonces quiere decir que todos estos instrumentos pues los tenemos que ver de una manera articulada y no cada uno con su lógica y cada uno con su intención y objetivo, todos tienen que tener como objetivo central la gestión integral de riesgos y la adaptación ante el cambio climático. Y ya para cerrar, la ley de protección civil tiene un artículo que nos habla de la obligación de identificar las zonas de riesgo para las autoridades tanto estatales como municipales para evitar la edificación de infraestructura en asentamientos humanos en esas zonas y pues bueno, como podemos ver en la imagen, en las noticias y como sabemos seguramente de algún familiar o amigo, o sea, esto es el pan nuestro de cada día, ¿no? las zonas que se construyen en áreas inundables y de alta vulnerabilidad. La ley señala que la construcción, edificación y realización de obras de infraestructura y asentamientos humanos que se lleven a cabo sin contar con un análisis de riesgo, sin definir las medidas para reducir estos riesgos considerando la normatividad aplicable y sin la autorización correspondiente pues constituyen un delito grave, lo cual quiere decir que en principio pues no admitirían fianza y tendría que pasarse un tiempo pues bajo prisión en lo que se resuelve esto. La adaptación y gestión transversal del riesgo ante el cambio climático entonces implica pues esta gestión del territorio, de los recursos hídricos y de las cuencas y también de los riesgos hidrometeorológicos concretos a los que estamos expuestos. Y pues nada más creo que es mucho mejor estar preparado para algo que no va a suceder que enfrentar un suceso para el que no estamos preparados. Muchas gracias.